Estamos acá parte del equipo de redacción, además de haber reunido varias preguntas y comentarios de miembros responsables, también hay algunas dudas y comentarios de lectores y suscriptores de redacción. El lanzamiento de la dirección fue el 9 de marzo, el 19 o 20, creo que se cumplió un año estos días, el presidente anuncia las ASPO, las medidas de aislamiento preventiva, social y obligatorio. En ese mismo día que nosotros estábamos con el lanzamiento, estábamos viendo la caída de Wall Street en las pantallas Bloomberg que tiene el ministro en el despacho. Veíamos cómo ese día se estaba cayendo literal, era como una cosa, tenemos que salir a hacer esto, pero al mismo tiempo está pasando en vivo que se está desplomando la bolsa la caída más grande que hubo cuando empezó la pandemia. Entonces nosotros en ese contexto arrancamos. Una de las primeras cosas que hicimos fue cambiar todo lo que estábamos haciendo y sentarnos a ver la emergencia. Y la emergencia era, tenemos que cerrar la economía, estamos viendo el futuro en Italia, España, China, Estados Unidos, porque eso era lo que pasaba, no teníamos información. En ese momento teníamos la intuición de que a las mujeres le iba a pegar más, por eso nos sentamos e insistimos. Cuando se construye el diseño del ingreso familiar de emergencia, pusimos una excepción, que es la única excepción porque es un ingreso que está destinado a trabajadores y trabajadoras informales y la única excepción son las trabajadoras de casas particulares. La ONU hizo un ranking de respuesta en términos de perspectiva de género a nivel mundial y Argentina está primera. Y yo no lo digo, no lo puedo decir como orgullosa, estamos primeros, porque la verdad que me parece que falta un montón. Pero sí digo, qué loco, que estamos primeras, aun cuando nos falta tanto. Las herramientas de la perspectiva de género también son novedosas en términos generales. Si vos me preguntás sobre la economía feminista, la economía feminista no tiene 200 años. Es algo bastante novedoso también. La dirección que nosotras tenemos en el Ministerio de Economía es nueva también en Latinoamérica. No hay otra parecida en Latinoamérica y de hecho es algo que ahora vamos a empezar a trabajar con ONU Mujeres porque la experiencia ha sido muy buena y entonces ver la posibilidad de también replicar o por lo menos poder contar cómo fue la experiencia. Y hacia adentro se está replicando. Ya hay una en Chaco, en el Ministerio de Economía de Chaco. Hay una dirección de Economía y Género en el Ministerio de Hacienda de la Provincia de Buenos Aires. Estamos dándonos cuenta de alguna manera que esto sirve. Uno de los temas de los que nos interesaba conversar era de los liderazgos y el desarrollo de los liderazgos. CIPEC, por ejemplo, dice que solo 3 de cada 10 posiciones jerárquicas en empresas son ocupadas por mujeres y en empresas grandes 1 de cada 10. Claramente están y es una cuestión de incorporar la perspectiva de género en esa agenda, en esa conversación o hay algo previo que es generar esos liderazgos o garantizar esos liderazgos en los lugares clave. Hay una mezcla de todo. Hay algunos espacios en donde no están las mujeres. Hay otros en los que están, pero quizás están las segundas, terceras líneas. Entonces, parte de nuestro debate también es habilitar esas segundas o terceras líneas, porque es una manera también de avanzar. Para ponerte un ejemplo muy concreto, nosotros tenemos el grupo de mujeres gobernando. Somos 256 funcionarias que están desde mi rango, desde directoras, subsecretarias, secretarias, ministras. Ministras tenemos tres nada más. Hay tres mujeres ministras. Y digamos que nosotras tenemos ahí un trato muy horizontal. Y en eso también estamos debatiéndonos de qué manera podemos transformar algunos de los protocolos. Para ponerte un ejemplo muy claro, los protocolos de audiencia, nosotros estamos impulsando transformaciones en las cuales cuando se pide una audiencia en el Ministerio de Economía, en Presidencia, en algún espacio, quienes piden esa audiencia tengan que venir con mujeres, o por lo menos con un porcentaje de mujeres. Entonces, digo, de alguna manera estamos buscando estimular esto. Yo creo que en muchos directorios de empresas, si bien hay menos liderando, digamos, en los directorios aparecen más mujeres, pero también pasa que no suelen llevarlas a las reuniones, por decirlas, o habilitar eso. Hay una cuestión ahí también de los privilegios, ¿no? De no notar que vos estás ejerciendo un privilegio y que si vos querés de alguna manera transformar eso, tenés que correrte. Un otro miembro corresponsable marcaba y se preguntaba si el origen de estas brechas, de estas desigualdades, no es justamente eso, ¿no? Esta diferencia en cuanto a la carga de responsabilidad de las tareas de cuidado y las tareas domésticas. Dos cosas. Una sí, eso es parte de la explicación de por qué las mujeres no llegan a espacios jerárquicos, ¿no? Porque tienen un bache, digamos, de sus trayectorias laborales mientras son madres. La maternidad es un factor de penalización en las trayectorias laborales, profesionales, creativas, etcétera, a las mujeres. En la pandemia esto se incrementó. Todo el mundo se dio cuenta en la pandemia, el hecho de que los niños y niñas no vayan a la escuela, no puedan salir y circular, no puedan estar con la abuela, con la tía, porque es factor de riesgo, porque quizás no hay colectivo, porque no es tan fácil el transporte, hizo que las tareas al interior del hogar se multiplicaran. Pero lo que nosotras vemos en las encuestas del INDEC, en las encuestas que sacaron las mujeres empresarias, en las encuestas de los sindicatos, etcétera, vemos que sigue recayendo sobre las mujeres. Entonces, digo, la pandemia incrementó esas tareas domésticas y eso está haciendo que muchas mujeres no puedan volver a su puesto laboral o no puedan salir a buscar trabajo. Entonces, ¿cómo se puede eso ordenar? ¿Cómo se puede formalizar? ¿Cómo se le puede reconocer a las mujeres ese trabajo? ¿O cómo en todo caso se puede alentar una distribución más equitativa de esas tareas? Hay muchos planos para abordarlo, ¿no? Uno, el plano al interior del hogar. En el interior del hogar no necesitamos leyes, legislación, legislación, eso es algo que se pueden rearmar pactos, ¿no? De redistribuir estas tareas y que implica también un trabajo contra los estereotipos, porque lo cierto es que hay mucho trabajo previo de las mujeres con la muñequita, la palita y la plancha, y los varones con la pelota y con los legos y con no sé qué. Ahora, desde el Estado, desde el sector privado, nos debemos una discusión muy grande sobre las licencias de maternidad y de paternidad. La licencia de paternidad hoy a nivel nacional es de dos días. Si mañana te dicen un varón y una mujer voy a ser papá, voy a ser mamá, y vos sos un empleador, ¿emplearías a la mujer que te dice que está por ser madre? Ahora, ¿te cambiaría eso el varón que te dice voy a ser padre? Ah, vos le decías felicitaciones, qué bueno. Pasá. En cambio, la mujer que te dice voy a ser madre va a decir, uh, tres meses de licencia, y cuando sea chiquito el bebé capaz de tomar par más. Y respecto a la brecha salarial, el Foro Económico Mundial dice que se van a necesitar a este ritmo, que como se está achicando esa brecha, hablan de 200 años. Y eso lo decían antes de la pandemia. Claro, así que con lo cual habría que sumarle por ahí un par de décadas más. Pero entonces, ¿qué cambios concretos podrían implementarse para acelerar esa reducción de la brecha? Por un lado estamos con lo del cuidado, que eso lo charlamos bastante acá. Y lo otro que tenemos es que no es tanto el problema de la brecha en el mismo puesto, que sí la hay, sino que lo que tenemos es que las mujeres se insertan laboralmente en actividades mucho peor pagas que los varones. La principal salida laboral que tiene una mujer hoy es el servicio doméstico. El servicio doméstico es el empleo más precarizado de toda nuestra economía y el peor pago. Le siguen ser maestra y enfermera, que son trabajos con mayores niveles de formalización, pero con salarios también que están por debajo de los de la industria, la energía, el transporte, la tecnología, que son todos trabajos que están masculinizados y en donde encontramos los mejores salarios y los mejores grados de posibilidades laborales. Entonces, lo que nosotros estamos debatiendo este año o trabajando en, es cuáles son los caminos por donde podemos incorporar a las mujeres en estos sectores masculinizados. Donde hay mujeres que realmente logren conseguir los puestos de trabajo, a través de esta mejora en la infraestructura para que puedan compatibilizar el trabajo con cuidados. Donde están, que tengan la posibilidad de crecer, cosa que no pasa también. Y donde no hay que podamos capacitar y formar y que entonces tendremos que trabajar también en educación, en universidad, en becas universitarias, en fomento de estas vocaciones, estas capacidades. Mercedes, varias veces dijiste, bueno, pero nosotras no tenemos el poder, ¿no? Para hacer cambios. ¿Qué es necesario para tener ese poder para hacer esos cambios? ¿Es una cuestión de lugar, no sé, ser presidente de la nación? ¿Qué es lo que se necesita? Las decisiones se siguen tomando en determinadas mesas en las cuales, cuando se filtra una foto, un debate, una conversación, siempre están todos varones, ¿no? Entonces, digo, todavía, si bien llegamos a un montón de espacios y llegamos a un montón de mesas y un montón de debates, no somos la mayoría en esos lugares. Y, como decía, también hay una cuestión de la forma de la política. La política estructuralmente, la forma de debate político, siguen siendo, de alguna manera, reproduciendo sesgos patriarcales y machistas. Y, por eso digo, estamos en transformación. Yo veo muy, digo, soy por ahí un poco autocrítica, además, pero al mismo tiempo también veo un cambio realmente muy profundo. Esto que decíamos hace un rato, que dos partidos políticos importantes de la Argentina tengan listas paritarias y que estén construyendo mesas diferentes, mesas ejecutivas y jerárquicas diferentes, para mí es muy alentador. Falta todavía que haya, quizás, mujeres más en cargos un poco más altos, con mayor jerarquía, que eso también se condiga también con la cantidad de presupuesto que pueden manejar y ejecutar, que eso también tenga que ver con mayor capacidad de llevarlo adelante y gestionarlo. Creo que falta todavía un poco de camino, ¿no?, en ese sentido. Bueno, Mercedes, mil gracias, de verdad. Creo que contestaste la mayoría de las preguntas que mandaron los miembros, lectores, suscriptores. Muy bueno, gracias. Nos estamos viendo. Nos vemos. Hasta luego.